Bueno, vamos a empezar la sesión de la tarde y tenemos John Teres Zubiaga con un artículo, una ponencia sobre los materiales de cambio de fase en la rehabilitación de vivienda social. Bueno, voy un poco a introducir John, arquitecto, máster y actualmente está desarrollando una tesis doctoral. Trabaja en la Facultad de Ingeniería de Bilbao. Bueno, pues como ha dicho, yo voy a presentar un pequeño estudio que hemos hecho allí en Bilbao. Es una aproximación para estudiar un poco las posibilidades que podría tener la aplicación de un material de cambio de fase en la rehabilitación de vivienda y concretamente en vivienda social. Para empezar, había traído unos datos generales sobre consumo de energía final, pero después de las sesiones de esta mañana, creo que han sido bastante expuestos. Era, sin más, presentar un poco el interés que tiene la rehabilitación de vivienda de cara a mejorar la eficiencia energética global y reducir el consumo, que es lo que se busca al final. Sí que me quería parar en este gráfico. Son datos del Instituto Nacional de Estadística, del censo que se hizo en el 2001. Se hacen cada diez años. Ahora saldrá el siguiente. Pero, bueno, deja bastante claro cuál es el parqué de viviendas dentro del País Vasco. Destaca sobre todo, bueno, aparte del boom que hay durante el desarrollismo entre los 60 y los 80, destaca que antes de 1980, que es cuando en España entra en vigor la primera normativa técnica, las viviendas que hay, el número de viviendas que hay anteriores a este año es casi del 80%. Bueno, en cuanto a los PCM en edificación, hay desde 1970, desde los 70, los 80, hay numerosa bibliografía al respecto de aplicaciones de distintas maneras en la edificación, desde suelos, techos, fachadas. He puesto un gráfico en la parte de arriba que me parece muy significativo. Bueno, es una grupación, los distintos grupos de PCM que nos encontramos hoy en día en el mercado, en el cual, en el eje horizontal, están representadas las temperaturas de fusión que tienen y en el eje vertical, la entalpía de fusión. Para edificación vamos a trabajar con temperaturas cercanas, evidentemente, a la media que queramos en el interior y vamos a funcionar, pues eso, en temperaturas entre 0, 30, 0, 40, 15, 30. Bueno, al final los grupos que nos van a ser de mayor utilidad van a ser las sales hidratadas y sus mezclas o las parafinas. También están los gases hidratados, pero no hay prácticamente estudios de su aplicación por las dificultades que conlleva el introducir. Si ya es difícil meter un PCM en edificación, si ya empezamos a meter gases, esto se nos va. Lo que hemos, en la hipótesis que hemos utilizado de principio, es la aplicación de una parafina microencapsulada. Abajo hay un dibujo que representa un poco, es una imagen microscópica de cómo está la parafina dentro del mortero de yeso. Por tanto, los objetivos que se plantean con este estudio es valorar energética y económicamente la implantación de un material de cambio de fase en una vivienda. Y se toma como muestra, en este caso, una vivienda rehabilitada por Surbisa, que es una sociedad de rehabilitación de Bilbao, en la calle Las Cortes de Bilbao. El alcance es un estudio de aproximación, es decir, no nos interesa tanto el llegar a caracterizar el PCM, sus características físicas, muy detalladamente, o llegar a caracterizar todo muy detalladamente, sino decir, bueno, como una primera hipótesis, puede resultar interesante o no, y si resulta interesante, vamos a estudiarlo más profundamente. Entonces, bueno, la vivienda de modelo, para los que conozcáis un poco Bilbao, está en la calle Las Cortes, en la zona de Bilbao La Vieja. La vivienda es esta, que en la imagen de arriba se ven todavía con los andamios, en la rehabilitación. Es una vivienda que se rehabilitó y que obtuvo una… no me acuerdo cuál era la calificación energética, pero con la rehabilitación alcanzó una buena calificación energética. Y entonces, lo que hacemos es, sobre esa rehabilitación que se hizo, aplicar la hipótesis de PCM que planteamos. Entonces, bueno, Surbisa, la sociedad de rehabilitación, nos facilitó toda la documentación gráfica de la vivienda, necesaria para definir la vivienda, y lo que utilizamos fue, para definir la geometría, el Design Builder, y para definir las características utilizamos el Energy Plus. Sobre todo, el Energy Plus es porque el PCM en Design Builder no da, o que yo sepa, no da la posibilidad de introducirlo, y con Energy Plus sí que puedes hacer, por lo menos, una aproximación al comportamiento que tendría un PCM. Como digo, el modelo se realizó con los planos facilitados por Surbisa, estas son algunas capturas del Design Builder. Y las hipótesis que hemos considerado han sido, por una parte, el PCM en fachada, incorporando dos capas, una en el interior y otra en el exterior, en el revestimiento interior y otra en el exterior, en forma de parafina microencapsulada, como he comentado antes, y otra, además de en fachada, en particiones. El PCM se aplica también en el revestimiento de las particiones. Entonces, con Energy Plus obtenemos la demanda de calefacción anual y, además, con Energy Plus hemos previamente modelado y simulado la rehabilitación actual, la que realmente está hecha ahora, y comparamos las dos hipótesis estas que consideramos con la que está ahora. Bueno, estas son las características del PCM simulado. Al final, cogemos un rango de fusión de 18 a 23 grados. Son datos, como digo, no está caracterizado el PCM en sí, sino que, bueno, hemos acudido a la empresa que lo suministra, en este caso Rubicerm, y los datos que nos ha dado, bueno, los hemos tomado por buenos, por lo que digo, porque tampoco precisábamos el… no nos interesa tanto llegar a esa exactitud. Entonces, bueno, esos datos los hemos considerado válidos. Las variables de entrada, pues bueno, a la hora luego de hacer un pequeño balance económico, hemos considerado el precio del gas natural, el rendimiento supuesto de la calefacción de un 85%, la morfología de la vivienda, la disposición de los PCM en cada uno de los modelos. La calefacción, había que meter una consigna de calefacción, no la hemos complicado mucho. Podríamos haber metido una programación más compleja, al final hemos metido una temperatura de funcionamiento de 20 grados, funcionando en invierno y apagado en verano y fuera. En la refrigeración no la hemos considerado, por el lugar donde está, estamos hablando de Bilbao, en general, como antes ha comentado, en esta zona climática la rehabilitación no es necesaria, o sea, perdón, la rehabilitación. La climatización en verano no es necesaria, ni es muy habitual en viviendas, y mucho menos en vivienda social, que es el objeto de estudio. Entonces, bueno, los resultados, como hemos valorado, en el comportamiento térmico en invierno, a través de la repercusión del ahorro energético anual, y para valorar cómo se comporta en verano y entretiempo, principalmente en entretiempo, porque en verano tuvimos algún problema, que luego os comentaré, y tampoco son los resultados que obtuvimos, no son muy fiables. En entretiempo fue a través de la repercusión en valores de confort, principalmente la temperatura de aire interior media y la temperatura de superficie interior. Entonces, en invierno, lo que hemos dicho ha sido seleccionar distintos periodos, intervalos de, en este caso, de dos días de duración. El PCM, en todos los casos, reduce la demanda de calor, y, evidentemente, cuando la aplicación del PCM en las particiones interiores, es más, perdón, cuando se aplica el PCM en las particiones interiores, esa reducción es más significativa. ¿Por qué? Porque, sobre todo, luego veremos en el plano, al estar sometido a mayor soleamiento y estar dentro, a través de las ventanas, y al estar dentro de la envolvente térmica, ese calor se aprovecha, la energía que almacena el material de cambio de fase se aprovecha mejor que en el caso de la fachada. En entretiempo, seleccionamos intervalos de diez días de duración. Se observa que el PCM atenúa la temperatura de la superficie interior y de la temperatura media del aire interior, reduce, asimismo, los picos de calor, y también, casi como consecuencia de esto, reduce el número de veces en el que la temperatura interior desciende por debajo de 20 grados, y, por tanto, el número de veces en el que la calefacción, con la consigna que le hemos metido, se activa. Por lo tanto, va a implicar un ahorro de calefacción. En el caso de entretiempo, en la época que está, la calefacción activada. Estas son las gráficas que estaban antes un poco más grandes. La línea verde, en este caso, es la temperatura superficial con los PCM, que en superficie se aprecia bastante mejor que en temperaturas interiores, donde es más igual. En este caso, perdón por la confusión de colores, en este caso, la solución con PCM es la morada. Y en verano no se aprecian influencias en el comportamiento térmico, principalmente porque el PCM está en todo momento por una temperatura superior a su cambio de fase. Por lo tanto, está siempre en estado líquido, y si el PCM no funde y no tiene un ciclo de fundición y solidificación, su función es nula. ¿Por qué nos pasa esto? Bueno, podría poner una excusa de la ventilación natural. Se nos atragantó, tuvimos un problema con la ventilación natural, no fuimos capaces de solucionar la simulación, a la hora de meter la ventilación natural en verano, y no pudimos sacarlo. Los resultados esos se ven, evidentemente, al no haber ventilación natural, las temperaturas que daban en el interior en verano, pues a nada que había un día de sol, eso se recalentaba y se recalentaba, y no son resultados que se puedan considerar válidos en ningún caso. Los ahorros anuales obtenidos, anuales prácticamente en invierno, respecto a la calefacción, son similares en las tres estancias evaluadas. Esta es la planta, esto era uno de los dormitorios, como veis es una vivienda muy sencilla, el baño, un dormitorio, la cocina y el salón. Y cuando el PCM se aplica en las particiones, los ahorros obtenidos en la cocina son sensiblemente mayores que en las otras dos. Por lo que comentaba antes, la cocina tiene menor superficie o menor ratio de superficie por superficie de paramento, y además el PCM de los paramentos está más expuesto a la radiación solar que proviene del exterior. Por lo tanto, los resultados de ahorro que se obtenían en cocina eran mayores en proporción al consumo que había antes en la cocina al que se obtenía con el PCM. Y los datos económicos, bueno, unos datos económicos que los euros a nivel económico lo que obteníamos, como veis, es unos resultados que no tenían un retorno precisamente corto, que digamos. Las conclusiones. Pues, como he dicho, la impregnación del material de cambio de fase va a suponer ahorros en el consumo de calefacción. En las condiciones que hay actuales, me refiero, en las condiciones tanto de precio de la energía como precio, sobre todo, del material de cambio de fase, no hay una rentabilidad económica a corto plazo. Sí que estamos considerando, igual si el sistema de calefacción que hubiésemos considerado, en lugar de ser una de gas natural, hubiese sido un radiador eléctrico, como se da en muchos casos, por lo menos en Bilbao, en vivienda social, posiblemente esos resultados hubiesen sido más, vamos a llamar, agradecidos de cara a presentar resultados económicos. Con las hipótesis que hemos planteado de calefacción de gas natural y con los precios actuales, a nivel económico no se lo puedes vender a alguien como una panacea, porque no lo es. Sin embargo, sí que es verdad, como he dicho, que el coste de inversión se puede reducir haciendo un estudio un poco más detallado para optimizar los rendimientos del material de cambio de fase, es decir, estudiar los paramentos que mayor soleamiento tienen, a partir de ahí aplicarlo solo en esos, ver las zonas de más soleamiento y reducir, por una parte, la inversión en el material de cambio de fase, obteniendo unos resultados sin que se viese perjudicado el ahorro energético. Y además, consideramos que la implantación del material de cambio de fase debe valorarse también desde otros enfoques, como puede ser el propio ahorro energético y una parte importante, que es el confort en el interior de la vivienda, la mejora del confort en el interior de la vivienda, que eso sí que, los resultados sí que han dado, han sido favorables en este aspecto. Y no sé si me he alargado, si he sido muy corto, pero ya está. ¿Se me hagan preguntas? Sí. A ver, ¿cuánto tiempo mantienen las características estos materiales? Pues, el tema de la durabilidad es una cosa que está ahí. No te sabría decir, pero está muy en duda y por eso, de hecho, no hay muchas aplicaciones, están todavía en fase de estudio. Sí que las parafinas a nivel de estabilidad presentan, las parafinas que presentan, eso, no sé si te acuerdas al principio que he presentado parafinas y sales hidratadas, como las principales que se podrían utilizar en calefacción, en, perdón, en edificación, las parafinas presentan mejores características de cara a estabilidad que las sales hidratadas. Pero durabilidad todavía es durosa, o sea, todavía están en estudios y... ¿Y si va a tener un mantenimiento o no, también se va a estar en el estudio, pero que tiene, más de la durabilidad que no puede cambiar a 10 años o a 20 años, ¿Pero tiene algún mantenimiento o sea, o supone que una vez colocado la durabilidad que tenga sea X, pues bueno, es... En principio, a ver, el mayor problema que presentan los PCM es que estamos metiendo en edificación un cambio de fase, o sea, estamos metiendo un componente que en principio lo metes como sólido, lo puedes meter, pero te va a pasar de sólido a líquido, de líquido a sólido y los problemas que te va a acarrear eso son a nivel volumétrico, evidentemente, cuando hay un cambio de fase va a dilatar, va a contraerse, dilatar y eso depende qué cápsula le pongas, hay microencapsulados y macroencapsulados. Entonces, en el momento en que el mayor problema de durabilidad que presenta, aparte luego de condiciones químicas, que yo ahí reconozco que me pierdo un poco, el mayor problema que presenta eso es que depende cómo sea la cápsula, tanto sea microencapsulada como macroencapsulada, es el principal problema porque en el momento en que la cápsula se rompa, sea cual sea, te va a empezar a llorar la pared, te llora la pared y el PCM, primero, el problema que supone el que ya estás metiendo un líquido que te está patinando por la pared, esté fuera o esté dentro con los problemas y de que además se pierde ya, en el momento en que ha patinado, patina, al final el PCM es como las parafinas, es como la cera, es igual que la cera de una vela, la durabilidad es uno de los talones de Aquiles, uno de los varios talones que se están todavía por resolver con el tema este. La situación del PCM y aquí tenés contra el único mortero que es el PCM y encima el acabado tradicional o es una mezcla es una mezcla además, son micro, sí, al final el microencapsulado es como un granulado que al final se mezcla, ahora mismo está en proporciones, el otro día me comentaban, está en proporciones de en torno al 20, 30% de PCM frente al 70% del yeso, entonces se mezcla, se hace una mezcla y se considera ahí. Los datos económicos de sobrecoste ¿era en comparación con los datos normal o es...? No, sí, bueno, igual no he explicado mucho, la verdad es que los datos económicos han sido un decir, simplemente yo estoy considerando lo que cuesta el PCM, o sea, luego estaría la mano de obra y demás, pero es que ya solo considerando lo que cuesta el PCM, como habéis visto, sí. ¿El colocar un pladur con PCM en el 613 o...? No, no, es el, no, tienes que, no, en principio yo creo que no, es el aplicar el PCM o sea, tienes que mezclar el yeso con el PCM, tienes que partir del... Entonces, lo que cuesta simplemente la cantidad de PCM que estamos aplicando para considerar esto es el, los datos económicos que presentaba ahí, estaba a 5,5 euros el kilo, pues lo que aplicas ahí es... Ya está. Gracias. Vale, gracias. Aplausos. 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 El profesor Alberto Fernández de Troconiz, doctor arquitecto y físico, profesor de instalaciones de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la UPM. Ha participado en diferentes cursos y seminarios en congresos nacionales e internacionales sobre el uso eficiente de la energía en la edificación y el urbanismo. Presenta una ponencia con título Método simplificado para el tratamiento de eficacias térmicas en el diseño de edificaciones lineales alargadas. Bueno, sí. Yo que soy mucho más viejo voy a métodos mucho más viejos. Pero muy probados. Y con retornos asegurados. Como es la geometría. Es decir, que esto siempre ha funcionado y la normativa también lo ha considerado salvo en los últimos tiempos. No se sabe por qué. Que lo ha abandonado. Suponiendo el asunto Oye, está conectado. Ahí está. Bueno. ¿Eh? ¿Ya ha perdido? Yo es que me niego a usar los PCs. Yo soy de Macintosh y ahora del IPAZ. Bien. Bueno, pues el título es este método simplificado para el tratamiento de eficacias térmicas en el diseño. El diseño es la palabra clave de aquí. En el diseño empieza todo. En la servilleta que usamos los arquitectos en un café para hacer nuestros primeros monos está el germen de la vida térmica del edificio. No quiere decir que sea capaz de describir toda la vida térmica pero sí un gran porcentaje de ella a lo largo del futuro. Entonces, cuidar el diseño es cuidar la bondad en potencia de los edificios. Bien, edificaciones alargadas son métodos ya digo muy antiguos geométricos que hacen referencia a la compacidad pero para que se vea que todavía es posible la innovación con estas cosas tan antiguas yo lo he aplicado a un tipo de edificaciones que tienen características muy curiosas como veremos que son las edificaciones alargadas. Hay una muestra aquí dispongo de un láser de estos rojos pues tenemos entre ellas la típica manzana el bloque lineal de diversa forma e incluso la torre. Todas estas edificaciones que son bueno son modelos geométricos iniciales en el futuro serán edificios ahora son un poco el container del edificio pero todos ellos participan de una característica común y es que no tienen extremos esta no tiene extremos en puridad esta si tiene extremos pero poquito y esta también tiene un extremo pero poquito bueno pues hemos desarrollado un teorema por el cual pasan cosas curiosas con estas edificaciones que para abreviar en vez de ser edificaciones lineales alargadas las llamaremos anestrémicas sin extremos bien entonces el objetivo de la charla es tratar de convencer que para estas tipologías es la sección la sección esta sección transversal en la torre es la planta la que manda sobre toda la eficacia energética del edificio vamos a ver si es posible aclararnos discurriremos por estos bloques de contenido que es como un paseo por estas manzanas en la primera manzana hablaremos de un concepto muy antiguo pero que está puesto al día el factor de forma a muchos os sonará sobre todo los que habéis trabajado con la norma anterior CT79 estaba el factor de forma como el guardia de la porra que permitía el paso de los diseños pero esto no es suficiente bueno aparte que se ha abandonado antes era malo pero es que ahora ya ni existe lo hemos ayornado por así decirlo con este concepto de ponderar veremos a ver de que se trata este es el primer bloque el segundo bloque es explicar un poquito esto que ya he adelantado de las formas de extrusión anestrémica es decir que una sección que se extrusiona y carece de extremos va a ser nuestro caballo de batalla uniendo estas dos cosas uniendo estos dos y aplicando un nuevo teorema que es muy sencillo por otra parte pero hasta ahora no ha salido a la luz hay una identidad interesantísima entre el factor de forma volumétrico y el factor de forma de la sección lo cual nos va a permitir reducir los problemas de tres dimensiones a dos dimensiones con la simplificación que todo ello puede suponer lo cual dará pie a poder fabricar modelos bidimensionales morfotérmicos y analizar los problemas sencillamente que es lo que necesitamos o la mayoría de los arquitectos no necesitamos grandes complicaciones ingenieriles que no son nuestro tema y nos y al final pues digamos no les hacemos caso lo que hacemos caso son a criterios de diseño simples eficaces y sencillos que desde el primer momento nos puedan servir de guía para orientar nuestro proceso proyectual pues empecemos entonces por el factor de forma ponderado el factor de forma convencional geométrico en dos dimensiones es la relación entre el perímetro y la superficie de una figura en tres dimensiones es la relación de el área envolvente entre el volumen envuelto aquí vemos diversas no podemos entretenernos en la explicación total de esto sonará a muchos de que va la cosa pero por qué es importante térmicamente el factor de forma en el primer en el primera instancia el tridimensional es decir el volumen de un edificio y la superficie envolvente que tiene pues miremos a este esquimal él cuando trata de hacer un refugio para pasar la noche busca minimizar el factor de forma quiere decirse tener el volumen que necesita pero con la superficie exterior envolvente menor posible por qué por dos razones primero porque las pérdidas térmicas se van a causar a través de la envolvente y por lo tanto cuanto menor sea esta envolvente más eficaz será la forma y segundo porque le resulta más fácil construirla es decir que para organizarse su volumen necesita aportar menos cantidad de bloques de hielo si la superficie es menor geométricamente un buen factor de forma es decir un menor factor de forma corresponde a la esfera o semiesferas o cosas de esas podemos hacer la igualdad que bueno la igualdad inversa es decir el inverso del factor de forma es decir el volumen partido por el área es lo que se conoce por compacidad y en este sentido la más compacta en climas extremos es la más favorable estos son conceptos hasta ahora no descubro nada son conceptos geométricos que han funcionado siempre pero que desgraciadamente estamos olvidando y estamos yéndonos a complicaciones difíciles de amortizar difíciles de implementar difíciles de comprender que alejan al usuario y al profesional del asunto entonces necesitamos una plétora de ingenieros para que nos enmiende la plana cuando las cosas son mucho más sencillas hasta ahora no descubro nada son conceptos geométricos pero se echa en falta algo es decir en efecto hay algo más para la eficacia aparte de la geometría que es el material acaso no interviene el material acaso es igual la eficacia si es hielo si es madera si es poliespan la introducción del material en el concepto geométrico antiguo del factor de forma es lo que nos da el factor de forma ponderado quiere decirse que geometría por un lado y aislamiento por otro en este caso hablamos de aislamiento podían ser otros parámetros físicos pero aquí hablamos de aislamiento lo que llamamos morfología que es la suma de ambas cosas nos da la ponderación de la geometría por la materia y esto equivale a la eficacia y es al 50% esta mañana hablábamos que queríamos ahorrar un 50% bueno pues no nos olvidemos de la geometría esto es simétrico son las dos cosas intervienen por igual a partes iguales este lo que pasa es que cuesta dinero y este no cuesta dinero este cuesta solamente pensar un poquito por parte del arquitecto en su diseño pero claro en estos tiempos pues se interesa olvidarse quizá vamos yo no sé si veo una mano negra detrás de todo pero interesa olvidarse de esto para que esto pese más porque esto se vende esto no se vende esto se puede explicar pero no se vende entonces el factor de forma ponderado es muy sencillo consiste en la misma fórmula anterior el área envolvente dividido por el volumen pero multiplicando las áreas por los coeficientes en este caso de transmitancia que señala el enaislamiento de cada parte de esa envolvente y ya está y las unidades se modifican lógicamente en esta forma ¿por qué digo que es igual? y he dicho que y he explicado un poco intuitivamente por qué el factor de forma es importante térmicamente pero aquí se demuestra podemos seguir la formulación es muy sencilla de lo que supone el calor por transmisión total el calor unitario cuando dividimos este calor total por la diferencia de temperaturas y el calor específico cuando dividimos este calor unitario por el volumen y nos encontramos lo tenéis en los en la comunicación escrita podéis repasarlo aquí tenemos un poquito de prisa pero que el factor de forma ponderado es decir el área ponderada partido por el volumen es igual es idéntico al flujo unitario y específico de los edificios o sea que he aquí digamos la justificación matemática física de por qué el factor de forma aparte de la justificación intuitiva que he dado antes por qué es importante por qué es igual al calor unitario específico y esto es importante porque nos permite comparar cuando estamos en fase de diseño queremos comparar entre diversas soluciones hacemos diversos monos y nos gustaría saber cuál es el mejor y esto nos lo permite hacer este parámetro unitario y específico nos lo permite hacer cuando queremos comparar el consumo de un autobús con un coche ya sabemos que el consumo absoluto el consumo total del autobús va a ser mucho mayor que el del coche pero cuando lo hacemos por pasajero y por kilómetro valga la analogía resulta que el autobús es más favorable que el coche es decir si yo quiero comparar la eficacia de un autobús con un coche la tengo que comparar unitaria y específicamente y si yo quiero comparar la eficacia de dos o tres o veinte soluciones de diseño o veinte realizaciones de diseño pues tengo que comparar unitaria y específicamente es decir por su factor de forma en este caso termoponderado no por el mero factor de forma geométrico aquí se quedaba corta la antigua norma sino por este nuevo es una pequeña aportación que puede resultar iluminadora por lo tanto hemos de pasar de la mera forma geométrica al cuerpo físico y las limitaciones del factor de forma geométrico han de verse superadas por un factor de forma ponderado y en el caso concreto que estamos hablando termoponderado porque se podía ponderar por otras cosas se podía ponderar por los costos económicos y podríamos tener un factor de forma económico ponderado también es posible pero vamos a fijarnos en las implicaciones térmicas bien hemos visto este primer bloque la forma de destrucción anextrémica hemos explicado de qué va aquí tenéis varias formas de este tipo en la naturaleza bueno unas son geométricas otras son naturales y otras son edificatorias geométricas naturales tal geométricas naturales edificatorias una de extrusión lateral de una sección otra de revolución de una sección y otra de extrusión en altura de una sección estas cosas que digo estas investigaciones térmicas o de eficacia servirían también para problemas morfológicos generales porque es geometría es geometría matizada pero no está ligada irrevocablemente a los edificios sino a toda una gran variedad de entes morfológicos lo que pasa que nuestro interés principal lógicamente son los edificios y aquí una variante de las extrusiones de edificios que podemos considerar unas son extrusiones anestrémicas puras porque no tienen ningún extremo y otras son un poco desvirtuadas porque presentan medianeras o superficies al descubierto pero en el caso de que esto pese poco en el conjunto total podemos aplicar lo que vamos a decir de las superficies puras anestrémicas y yo digo todos estos edificios térmicamente son equivalentes esta torre para ver su eficacia térmica es la misma siempre que las secciones sean las mismas aquí las secciones son las mismas yo digo estas van a tener la misma bondad o maldad térmica no me importa si son grandes pequeñas o verticales horizontales siempre que tengan la misma sección van a ser lo mismo y ahora viene otra sorpresita que es que uniendo las dos conceptos anteriores el factor de forma ponderado y con las esto edificaciones anestrémicas se puede demostrar un teorema de identidad importante si se hacen los cálculos podéis ver si hacéis los cálculos del factor de forma tridimensional de todas y cada una de estas configuraciones de edificios os saldrá la misma cantidad que si hacéis el factor de forma de la sección hemos quedado que el factor de forma es importante térmicamente y resulta que para estos edificios este tipo de edificios el factor de forma tridimensional es el factor de forma bidimensional y por lo tanto no depende ni de magnitudes grandes o pequeñas ni de proporciones ni de configuraciones depende de la sección con lo cual ya uno puede ver cómo se van a simplificar los temas de los análisis tridimensionales complejos a uno muy sencillo bidimensional y por lo tanto con aproximación para esto que acabamos de decir es exacto para esta pero aproximadamente también válido para las que tienen pequeños extremos y como ahora estamos considerando no solamente geometría sino que estamos considerando también materiales los extremos pueden desaparecer o bien porque no sea geométrica no haya geométricamente o porque esto esté muy bien aislado y si esto está muy bien aislado desaparece y solamente pesa el volumen de la extrusión y por lo tanto el teorema se aplica con el grado de aproximación que deseemos la demostración del teorema bueno hay diversos modos de hacerlo de progresivos en cuanto a generalidad hay un modo directo que es haciendo los cálculos sobre lo que hemos dicho otro destrucción revolución tal pin eso se puede ver en la bibliografía que expongo ahora no tenemos mucho menos tiempo para ello simplemente una intuición del asunto para todas estas formas estas son puras anestrémicas puras y estas son cuasi o aproximadamente anestrémicas la superficie envolvente se puede poner de esta manera el perímetro por la longitud el perímetro de la sección por el desarrollo longitudinal y el volumen también se puede poner como la sección por el desarrollo longitudinal dividiendo ambas dos dividiendo a por v a dividido entre v es el factor de forma tenemos que aquí este término la l se va este término la l se va y se queda como el perímetro partido por la sección que es precisamente el factor de forma bidimensional o sea que el factor de forma tridimensional el factor de forma tridimensional es idéntico al factor de forma bidimensional para un caso de edificatorio más común pues por ejemplo sí que tenemos secciones variables que dejan a lo mejor extremos al descubierto es lo mismo si estos extremos pesan poco o bien porque no existen geométricamente o bien porque están muy bien aislados tenemos la posibilidad de aplicar el mismo teorema esta es la demostración completa una demostración más completa y vemos que el término este de el área que corresponde a los extremos digo a los extremos libres en comparación con el volumen es pequeña resulta que la identidad se cumple automáticamente se puede hacer para todo tipo de formas formas continuas y discretas etcétera etcétera aquí son integrales en vez de sumatorios pero en conjunto tenemos ese todo esto a que nos lleva prácticamente con toda esta simplificación podemos establecer criterios métodos y modelos que nos lleven de las tres dimensiones a las dos dimensiones por ejemplo aplicaciones a diversas tipologías para las torres para las torres la planta que es en este caso la sección y no la altura determina la eficacia es decir si queremos ver de un primer plumazo cuando estamos diseñando una torre si va a ser eficazmente buena o no fijémonos en su planta no nos interesa la altura puede tener como este propone hasta la nube conceptos erróneos que todavía se siguen vertiendo en la escuela de arquitectura simplemente veamos el perímetro aquí hay mucho perímetro y el área de la planta es pequeña luego desfavorable factor de forma aquí en esta otra tenemos gran planta gran superficie de planta pequeño perímetro comparativamente pues mucha mejor eficacia así de un plumazo ya podemos ver sin tener que hacer los cálculos completos en las tres dimensiones con las alturas etcétera si va a funcionar la cosa o no Oiza siempre se quejaba de la pequeñez tanto de esta planta como la del Banco de Bilbao o sea si haces una torre por favor no importa que sea muy alta pero hazla de planta grande en sentido si quieres que funcione térmicamente bien para la manzana es lo mismo toda esta complejidad esto se puede aplicar al proceso de diseño de los monos iniciales o al proceso de análisis de realizaciones hechas para ver la bondad de un ente complejo como este cojamos una sección representativa y hagamos la simple operación de ver el perímetro y de dividirlo por la sección que tiene y eso nos va a dar bueno y matizándolo por la media del aislamiento del asunto y eso nos va a dar la bondad del edificio en los en los bloques lineales aquí está bueno parece que está el ejemplo hecho a propósito en un bloque lineal es esta sección es el perímetro y la composición material de la sección la que nos determina toda la eficacia del bloque en bloques análisis urbanos de realizaciones hechas pues lo mismo cojamos secciones aquí el problema puede venir de coger adecuadamente la sección más representativa en un caso como este pero bueno esto sirve para hacerse una idea preliminar no para hacerse una idea exacta pero para hacerse una idea preliminar de la bondad de los diseños por ejemplo si Cerrá hubiese querido saber la eficacia de toda su propuesta del ensanche para Barcelona pues no hay que ver uno por uno los edificios aquí todos los edificios por lo menos en teoría tienen la misma sección y por lo tanto con una sola sección vemos la bondad energética de toda la propuesta preliminarmente claro por lo tanto las ordenanzas son súper importantes porque todas estas cosas se determinan más bien a nivel de ordenanzas es decir las ordenanzas te fijan el fondo edificable y te fijan la altura y con eso están determinando toda la eficacia futura están hipotecando o están promoviendo la eficacia futura de esos desarrollos por lo tanto esto sirve sobre todo a nivel de urbanistas para que se tienten muy bien la ropa bueno esta simplificación de las tres dimensiones a las dos dimensiones permite trabajar cómodamente con modelos mucho más sencillos bidimensionales aquí no hay tiempo de explicarlas todas pero hemos hecho una simulación para secciones más o menos típicas estos son extrusiones estas son las secciones en donde se analiza la eficacia de cada uno de estos modelos con diversos matices si estas secciones están asentadas o están exentas sobre pilotos sobre el terreno si les ponemos un tejadito si la fachada la hacemos más compleja si les ponemos un tejado intermedio como haciendo una galería cristalada y un asunto muy importante que ha salido esta mañana también a colación es el asunto de la ventilación hay muchos matices del modelo que se pueden parametrizar la fachada puede complejizarse más todo esto incrementa pues el contacto con el exterior y este pues al revés disminuye el contacto de las fachadas con el interior todo esto tiene sus lógicamente esto incrementa el volumen etcétera etcétera todo tiene sus implicaciones bueno el modelo al final lo que pasa es que nos da una serie de curvas y vemos con números ya concretos que pasa con nuestras decisiones de diseño cuando incrementamos las anchuras es rentable o no es rentable hacer una sección ancha pues vemos que es rentable linealmente la eficacia siempre sube incrementando la anchura no así la altura si incrementamos la altura la eficacia al principio se dispara mucho pero tiende después a igualarse o sea que a partir de cierto momento no es rentable incrementar las alturas o sea son dos efectos contrarios pero claro hasta que no lo ves con números y con gráficas pues no lo sabes pero estos son criterios sencillos y prácticos de actuación de diseño en los primeros estadios después ya pueden venir todas las sofisticaciones normativas y de materiales que se quieran pero como esto vaya mal ahí estamos hipotecando el asunto el efecto ya voy a terminar el efecto de la ventilación y bueno y olvidaros de todo olvidaros de todo lo que se ha hablado en esta sala durante todas las sesiones incluso esta cuando metemos la ventilación normativa la ventilación según el CTE que está del orden de una renovación a la hora hecha por tierra hecha por tierra toda la posible ventaja que podamos lograr ni por geometría ni por materiales ni por cambios de fase ni por la biblia en pasta si metemos si metemos la ventilación normativa nos despedimos gracias a Dios los usuarios son más sensatos y tapan las rendijas claro bueno la conclusión digamos los modelos nos dan la variación de eficacia con los distintos asuntos pero para quedarnos con una cosa final simplemente una propuesta de una consigna a la optimización por la sección la sección en este tipo de edificios es la que manda y es en la que nos podemos fijar para de una manera sencilla optimizar entre comillas nuestros diseños nada más muchas gracias preguntas me gusta más la palabra eficacia eficiencia parece el burócrata que tiene que una pila de papeles que tiene que librarse de ellas y es muy eficiente o sea que no se plantea el objetivo final de las cosas sino la mecánica de ir digamos sacando las cosas a flote la eficacia es digamos en fin son términos semánticos un concepto para mí más globalista es decir los arquitectos debemos ser tener la visión global de las cosas no la pequeña particular del especialista un maestro Víctor Dors en la escuela nos decía el arquitecto es el especialista de la generalidad el ingeniero es el especialista de la especialidad pero no debemos perder de vista cuál es nuestro cometido como arquitectos que no es el de ingenieros gracias a Dios sino el de poder ver el bosque más allá de los árboles y en ese sentido no optimizo mejor optimizo optimizar es una palabra un poco demasiado esto pues un poco pedante o un poco orgullosa si quieres es decir que con mejorar un poquito las cosas ya uno se debía de conformar no optimizar optimizar los dioses odian las optimizaciones bueno pues gracias gracias Gracias. 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 Para ponernos un poco en contexto, simplemente quiero repetir algunos datos que ya se han dado esta mañana y es que de la superficie edificada el 85% es de vivienda, según datos del 2005. En España el 82% de las viviendas son de propiedad privada, existiendo solamente un 1% de vivienda pública, que pertenezca a la Administración. Y en los datos del censo del 2001 aproximadamente el 70% de las viviendas están construidas antes de 1980, es decir, antes de que existiera ninguna normativa sobre aislamiento. Quiere decir que el trabajo grande a realizar está en el sector de la vivienda, que es además un sector que pertenece a la promoción privada. Entonces, las rehabilitaciones que han de llevarse ahí para mejorar la eficiencia energética del sector son importantes. Entonces, nosotros planteamos una estrategia cuyo objetivo fundamental es conseguir la reducción del consumo energético en el sector de la vivienda y para ello hemos estudiado un poco qué tipo de enfoques existen y hemos constatado que existen, por un lado, las estrategias que están basadas en la mejora técnica de los edificios, en mejorar la envolvente y su sistema y, por otro lado, las estrategias orientadas a conseguir cambios en los hábitos de consumo energético de los usuarios. Aunque en España no existen demasiadas, en Europa sí existen algunas experiencias. En España, por señalar alguna, existe un programa del Centro Nacional de Educación Ambiental del CENEAM, que se llama Programa Hogares Verdes y que se hace un trabajo social con los usuarios de sus viviendas en sus hogares, para transmitir un poco esta nueva cultura. Bien, nosotros definimos Reactúa, que es como hemos llamado a este trabajo, como una planificación de un proceso participativo de concienciación energética, de forma que se desarrolle sincronizada y simultáneamente a un proceso de rehabilitación de vivienda colectiva. ¿Cuál es el interés fundamental de esto? Pues el interés es que no sean dos procesos que discurren en paralelo sin contaminarse, sino al contrario, sino que sean dos procesos que se puedan enriquecer e influenciarse mutuamente. Es decir, que por un lado el proceso técnico se enriquezca con la realidad social y cultural de los vecinos que viven en ese bloque y, por lado, el proceso participativo debe incorporar y adaptar para ser capaz de comunicar el análisis técnico que se ha realizado del edificio. ¿Qué supondría la aplicación de esta estrategia? Pues supondría la relación… Perdón, estoy aquí. La redacción de un protocolo de actuación participado que se ajustaría a las necesidades de cada caso, puesto que a través de la participación tendríamos en cuenta las necesidades de los usuarios. ¿Para que esto sea posible? Pues es necesario que tanto profesionales técnicos como profesionales sociales trabajen juntos en un proceso en que los vecinos sean los verdaderos protagonistas. La razón principal que nos ha llevado a proponer la integración de estos dos enfoques, el técnico y el social, en una única estrategia, es que las estrategias basadas en las mejoras energéticas corren el riesgo de que, aunque consigan un aumento de eficiencia, no se consiga un ahorro total del consumo. ¿Por qué? Porque a veces no se tiene en cuenta que el aumento de eficiencia puede estimular un aumento del consumo, que es lo conocido como efecto rebote o paradoja de hegemón. Un ejemplo sencillo de esto es, por ejemplo, en el ámbito automovilístico, el diseño de los vehículos ha conseguido ir reduciendo las emisiones de CO2 progresivamente, pero el conjunto de las emisiones no ha parado de aumentar, debido a que la movilidad ha aumentado mucho más que lo que se ha conseguido reducir. No hay que olvidar que el objetivo real es no aumentar la eficiencia, sino conseguir el ahorro. Para ello es necesario, inevitablemente, tener en cuenta que la conducta humana y que no son los edificios los que consumen la energía, son los usuarios, conforme a sus modos de habitar. Por otro lado, hemos constatado con nuestra breve experiencia profesional que los procesos de rehabilitación son procesos muy complejos y que, además, no se trata generalmente de un promotor único, se trata de una comunidad de vecinos que no son promotores profesionales, ni mucho menos, que tienen que afrontar una gran cantidad de gestiones y que el presupuesto puede llegar a ser considerable. Entonces, muchas veces la rehabilitación puede estar abocada al fracaso debido a la enorme complejidad a la que se tienen que enfrentar. Por eso incluimos la participación como un eje fundamental, entendiendo que durante el proceso los vecinos van a aumentar su capacidad de autogestión y estar mejor capacitados para afrontar estos procesos. Además, queremos señalar como aspecto positivo que en el momento de la rehabilitación los vecinos y las vecinas están más abiertos y sensibles al cambio, puesto que es algo que incide de manera muy directa en la vida, en la esfera privada de cada uno. Y el ver que se producen cambios en nuestro entorno cercano puede animarnos a provocar esos cambios en nosotros mismos. La dimensión temporal de la intervención social encaja también bien con la de los procesos de rehabilitación. Los cambios en la conducta no se producen en un día, requieren, o sea, para que se produzcan cambios en los valores, en las creencias, pues es necesario un proceso. Entonces, ese proceso iría acompañando al proceso de la rehabilitación. Por otro lado, el escenario actual indica que pocos hogares van a emprender rehabilitaciones de vivienda puramente por criterios de eficiencia energética. Las políticas actuales de incentivos pueden propiciar, en todo caso, que cuando ya se haya determinado que hace falta una rehabilitación, pues generalmente por detección de patologías de otro tipo, que además suelen estar en estado avanzado, pues además, gracias a esos incentivos, pues se puede incluir también el tema de la eficiencia energética. ¿Qué implica esto? Pues que no todas las personas que vayan a hacer una rehabilitación energética van a estar concienciados realmente de por qué la están haciendo y es importante despertar esa conciencia. Por otro lado, el trabajar con comunidades de vecinos, lo que se está desarrollando es una acción colectiva que tiene mucho potencial para este tema de la concienciación, puesto que se pueden dar dinámicas entre los vecinos que refuercen la idea de que no estamos solos, que nuestras acciones no son insignificantes, que no hay que ser un héroe para ayudar un poco al medioambiente y eso, y ver cómo hay otras personas que es tu propio vecino que además está actuando en ese sentido. Como objetivos generales, queremos, bueno, aparte de reducir el consumo energético, lo podemos desglosar en una serie de objetivos. En primer lugar, aumentar la conciencia de los vecinos sobre la repercusión que tienen sus hábitos de consumo y de habitar sobre el medioambiente, tanto a nivel de unidad familiar-vivienda como a nivel de edificio-comunidad. Para esto habría que mejorar el conocimiento que los vecinos tienen sobre el comportamiento energético de su propio edificio y de su propia vivienda, tanto antes como después de la rehabilitación. Como ha dicho Servando antes, muy pocas personas sabemos cuánto gastamos, cuánta energía gastamos. Es como si fuéramos a comprar a un supermercado, no hubiera precios y nos pasaran la factura cada dos meses. Es muy difícil ahorrar si no vemos lo que estamos consumiendo o si no lo sabemos. Potenciar la implicación de los vecinos en el mantenimiento de la gestión de las instalaciones y los sistemas puede permitir, además, aumentar la rentabilidad de la inversión realizada en la mejora de esos sistemas. También se trata de proporcionar herramientas a los vecinos para la gestión del propio proceso de rehabilitación, informándoles sobre ayudas existentes, sobre subvenciones, tramitaciones, sobre las propias contradicciones que pueda haber con la normativa. Y, dependiendo también del entorno social, puede ser muy interesante que sirva como de ayuda para reducir la factura de los suministros energéticos. Y, por último, fomentar la participación en el proceso, también aumenta la capacidad de la comunidad para organizar y autogestionar sus aspectos y necesidades colectivos, tanto a nivel de edificios como de barrios o incluso de ciudades. Bien, hablar un poco sobre la metodología participativa, pues una estrategia que persiga una transformación social no se puede basar meramente en la transmisión de la información, sino que debe implicar activamente a los vecinos. Entonces, la participación la entendemos principalmente como un proceso de comunicación en el que se genera un conocimiento colectivo entre los usuarios y las usuarias y los técnicos y para lo cual la información debe fluir en todas las direcciones y entre todos los agentes, no solamente en una dirección o de arriba hacia abajo. Aquí tendremos un esquema. Vemos también que la comunicación es necesaria en dos sentidos. Por un lado, para incorporar la realidad social y cultural de los participantes, cuya herramienta fundamental es el diagnóstico social y se parte del supuesto de que el proceso participativo, pues las personas tienen una historia previa, tienen un cuerpo de creencia, con sus mitos, estereotipos, prejuicios. Entonces, no tener eso en cuenta puede hacer que la estrategia no funcione. Y, por otro lado, la participación es necesaria para acercar el análisis técnico y adaptarlo en función también de ese diagnóstico social para que sea comprendido por los vecinos. O sea, que lo que se está buscando es que el aprendizaje de las personas se contextualice en su vida cotidiana, en su vivienda y no como algo genérico. Vale, entonces, para poder ilustrar un poco cómo sería la aplicación de la estrategia, en este esquema se desarrolla en el lado de la izquierda cuáles serían las etapas del proceso de rehabilitación estándar, que hemos denominado estándar, a través del cual se produce la transformación física del edificio. No sé si está muy pequeño, serían los pasos de recogida de información, inspección del edificio, análisis e integración de esos datos, como consecuencia un análisis técnico del edificio y después la simulación del edificio, la simulación real, la evaluación de las mejoras y, por último, la fijación de medidas a adaptar. Entonces, nosotros lo que hemos planteado, aunque esto es un proceso teórico, porque en cada caso este protocolo se haría junto con los vecinos, esta serie de pasos que presentamos aquí. En primer lugar, contacto con los vecinos y presentación de la propuesta con dos objetivos principales, que sería, por un lado, informar de los problemas medioambientales que se quieren resolver, es decir, responder a la pregunta de por qué hay que ser eficientes, y de forma que así incrementemos el interés de los vecinos y las vecinas en la problemática medioambiental. Se trata de introducir el cambio de paradigma de que nuestras acciones, sí son importantes, influyen en el medioambiente y, además, de que pueden reportarnos beneficios a nosotros mismos, como reducción en la factura de los suministros energéticos. Por otro lado, en esta primera toma de contacto se informaría también sobre el propio proceso de rehabilitación participativo. Por un lado, con la rehabilitación estándar, pues con todas las fases que tenga, las agentes que intervienen, un poco con tal cómo sería el proceso. Y, por otro lado, las características particulares del proceso participativo, pues si se van a desarrollar charlas, asambleas, grupos de debate o cómo se va a llevar a cabo. El siguiente paso sería la toma de datos. Igual que hay una toma de datos para hacer un diagnóstico técnico, pues habría que hacer una toma de datos a través de encuestas o entrevistas, fundamentalmente de la información cualitativa del gasto, es decir, cómo se consume esa energía, cuáles son los patrones de consumo, horarios, etcétera. Además de una información cuantitativa del gasto, solicitando directamente facturación de los suministros y información de tipo socioeconómico, pues ver qué características socioeconómicas tiene la comunidad. Todas estas fases se harían en un periodo de análisis previo del edificio y en la parte de propuestas de mejora se plantean como tres cuestiones. La primera sería saber cómo se comporta nuestro edificio energéticamente, que sería mostrarle a los vecinos cuál es el comportamiento real actual de su edificio. Entonces, se trata de mostrar ese análisis técnico que ya se ha realizado a través de la auditoría energética, pero haría falta un proceso de adaptación de esa información para que fuera comprensible a un lenguaje menos técnico en base también a ese diagnóstico social que se ha realizado. En definitiva, se trata de visualizar lo invisible que es la energía que consumimos. ¿Cómo se comportaría nuestro edificio después de las mejoras? En esta fase, sería el siguiente paso lógico, se trata de mostrar a través de las mejoras planteadas por la auditoría energética cómo se comporta nuestro edificio después de realizar esas mejoras para que los vecinos puedan constatar esas diferentes opciones que hay y ver cuáles son más efectivas. También se daría información sobre el coste y el impacto, de forma que luego, en la toma de decisiones sobre qué medida realizar, los vecinos tengan información para poder elegir mejor. Y, por último, se trata de saber, de aprender cómo podemos reducir el gasto energético. Se trata de estudiar con los vecinos las diferentes formas de reducir el consumo energético. O sea, transmitiendo una información eminentemente práctica y contextualizada en su vivienda y en su edificio. Es decir, como ya sabemos cómo funciona el edificio por el análisis técnico, pues podemos dar recomendaciones mucho más personalizadas y que sirvan más. No, pues vamos a borrarnos. Si una persona tiene su vivienda orientada al norte, de nada sirve que le digamos que abra las ventanas para que capte radiación. Pues sería ya, digamos, personalizar esa información. Y el siguiente paso sería la fijación de las medidas a tomar. Este paso también habría que darlo en la rehabilitación estándar, solo que aquí simplemente se facilita esa toma de decisiones y se consigue que el vecino se apropie de esas nuevas tecnologías. O sea, lo que hablábamos también antes es que no hay que imponer esas nuevas tecnologías, sino que el vecino sienta que también está tomando esa decisión. Y además hay que ayudarle a tomar ese consenso vecinal, porque generalmente por los edificios de vivienda, pues si pertenecen a varios usuarios, pues necesitan llegar a ese acuerdo. Y ya por último, simplemente durante el desarrollo de las obras, se plantea asesoramiento y formación para el mantenimiento y control, porque se considera que la gestión de las mejoras después de la obra de la rehabilitación es lo que va a permitir o no sacar provecho de esa inversión realizada. También se pueden plantear talleres de formación, sobre todo para fomentar la cultura para valorar lo común y para que los vecinos no se van a convertir en mantenedores de las instalaciones, pero sí por lo menos que las conozcan, estén relacionadas con ellas y puedan no dejarlas abandonadas y que al cabo de los pocos años esas instalaciones no sirvan. Y ya rápidamente se podrían plantear también actividades paralelas de sensibilización y por último, pues habría que realizar una evaluación del proceso. Aquí habría que hacer una segunda toma de datos y sobre todo lo que consideramos más importante es que se devolviese esa información a los vecinos para que ellos pudieran constatar que ese esfuerzo que han realizado pues ha tenido algunos resultados. y ya está, eso era. ¿Preguntas? ¿Está claro? Todo aplauso. Un aplauso. Bueno.